En México, el devastador terremoto del pasado martes 5 de septiembre de una magnitud de 8.2 ha dejado un saldo de 90 personas hasta el momento, mientras los equipos de rescate continúan trabajando en los estados sureños de Chiapas y Oaxaca. La periodista Andalucía Nol habló con sobrevivientes en Juchitán, Oaxaca, el distrito más golpeado por el terremoto. Mi nombre es María Teresa García Morales, aquí es donde mi mamá vivía. Mi mamá falleció el día del accidente por rescatar a mi sobrina y a mi hermana. Estamos en Asunción, Ixtaltepec, Oaxaca, es un pueblo a donde nosotros estamos, pareciendo carencias, carencias más que nada. Los niños están igual así, no tenemos agua. Por favor, pueblo, ciudad, apóyenos más que nunca ahorita. Hay que ser solidarios con nuestra gente y poder apoyarnos en algo, porque no hay donde vivir, no hay donde quedarnos. Nos quedamos en la calle, en la interferie. Está lloviendo a veces y tenemos que buscar la forma de donde quedarnos. José Juan Robledo Castillo. Aquí es donde estaba la cama. Aquí estaba la cama y yo estaba todo allá afuera y logré todavía sacar a mis hijas. Este tronco fue que cayó sobre la cama y yo lo tuve que mover para poder sacar la cama y ocuparlo allá afuera. En el patio, ahorita que estamos ocupando el patio y ahorita estamos en riesgo de que se derrumbe completamente, porque el apoyo del gobierno, el apoyo municipal no nos ha llegado. De hecho, ayer llegaron a visitarnos allá en la esquina de la calle, pero hasta ahorita no hemos tenido ni un apoyo de algún gobierno o del municipio de aquí de Juchitán.